Decenas de archivos sobre avistamientos de OVNIs. Hay otros muchos que no tienen explicación. Y hasta hoy no cesa la polémica sobre la existencia de este fenómeno. Muchas personas afirman ser testigos de visitas de extraterrestres. En diciembre a las 4.07 pm ocurrió un contacto extraterrestre. Por favor, absténganse de cualquier pregunta durante el discurso. Por favor, apaguen todas las cámaras. No se permite grabar el siguiente discurso a todos los canales y compañías. Si el video aparece en el aire, se les perseguirá. No hay video, no hay audio. Ahora, doy la bienvenida a una visionaria en el campo del espacio galáctico, a Laija. ¡Suscríbete al canal! En diciembre de 2018, salió este video. Por favor, presta mucha atención. Lea atentamente los subtítulos, para que entiendas de qué trata este video. Es sumamente increíble. Porque, o sea, ¿cómo podría ser esto falso? ¿Quién se toma tantas molestias para hacer esto? ¿Me entiendes? Supuestamente, es un video de la ONU. Es una reunión privada. Y se filtró. ¿Quién se toma tantas molestias para hacer esto? ¿Qué es lo que nos da, por qué no se pueda hacer esto? ¿Todo lo que no se hace? No video, no audio. ¡No! Hola, 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 hola hola, hola hola, hola hola, 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 hol Imagina por un segundo que esto es verdad, que en efecto, las Naciones Unidas y los gobiernos más poderosos del mundo nos esconden estas cosas. Estamos listos para saber que existe vida más allá de nuestro planeta. Podremos con eso. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, te invito a formar parte de este canal. Sígueme en Instagram. Ahí estaré subiendo cosas muy interesantes. Tú sabes bien quién soy. Y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!